¡Suscríbete al canal! 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 ya no es de carbono, pero es muy bueno, 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 y el acción de meras también hay que jokas, hasta que el seatbelt, es que el feel es muy bueno, este es muy bueno. Oh, ya no, me lo he olvidado, el sistema de audio, es que se usa el burmeister, entonces suena es muy bueno. Ahora vamos a probar a la parte de 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 la parte. Y en la parte de aquí, la posición de los perteneres. De aquí también está en parte de la parte de la panorama, así que muy bien. Esta es la posibilidad de 5, 6 o 7 de las llaves. Y luego también, para la headroom, ya no muy mucho, pero aún muy bien. En la parte de la ventana de 181cm. Y si, en la parte de la cabeza, se siente poco menos. Aquí no hay nada, no hay que tener el ac. la ac también no está en acción, solo hay una USB port de USB Type-C para la gana la armadura también no está en el área, entonces en el lado está en el área de la parte. Pero si estáis en el área de dentro, ya que la parte está en la forma de los padres de la casa. Ahora ya estamos en el AMG GLAA35 y vamos a probar cómo se sienta la gana de la gana de la gana. Ahora, ya está listo de vuelta a la GLA 35. Como les dije antes, la performance es muy buena. 306 dk, la dosa de 400 Nm. Eso no es muy divertido. Para el día es más de suficiente. Porque no necesidad de calor, no necesidad de calor. sí, mi格able. todavía es como el monto más, no se considera la forma de transporte o el modo de transporte, pero, está cambiando-se con la consumencia necessidades de bensina ya cualquiera de los días yo me heces durante la alcuna veces me hecesina siempre a Warum que tenga un smento de 8,2 km por liter pues, el aján, el motor de Waldoch es muy segura para el aján porque el alcance de fondo es muy fuerte Es decir que es muy fuerte, en modo de confortable, en modo de confortable, en modo de confortable. Pero con la suspensión muy fuerte, la seguridad de la moto es muy dinámica. Bueno, en Alanto también me he intentado entrar en modo Sport y Sport Plus, y es muy genial. Así que no necesito poner gas dentro de la moto. El sistema es muy raro, pero para el sistema activo o moderno, no es muy raro, solo tiene blind spot monitoring system y activo brake system en el sistema activo, donde se va a ser muy raro con el sistema activo. muy bien, si se puede añadir la line keeping assist o adaptive cross control va a ser más divertido para usar pero así es muy divertido en el carro en el carro entonces, es el video de mi canal de Mercedes AMG GLA35 hasta la próxima, bye bye